Las 11 de la noche en punto, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Comienza una nueva semana, el horario prime del canal de noticias de Chile, aquí en 24 horas de TVN. Vamos a mirar entre otras varias historias, por supuesto, lo que se vivió hoy día en las calles, y particularmente en el ingreso al aeropuerto, vamos a estar mirando también algunas reacciones políticas después del cambio de gabinete. Hay varios temas que, heredados de los últimos días y que se han generado también en estas jornadas, es importante que revisemos. Pero nos vamos a concentrar otra vez, porque así lo amerita la preocupación internacional que ha generado una nueva prueba, en este caso ya de características muy potentes, que realizó el fin de semana Corea del Norte. La bomba H, la bomba de hidrógeno y la posibilidad cierta de que esté desarrollando un tipo de armamento tan peligroso y que con tres bombas, dicen algunos, se podría terminar el planeta, tal cual. Bueno, tal así es o no, se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. En nuestro portal 24horas.cl, que quiero que revisemos aquí en la pantalla también, tenemos cobertura permanente, continua, de lo que está pasando, bueno, en el mundo, en nuestro país, y particularmente en Corea del Norte, destacamos la noticia de que Estados Unidos dice estar listos para usar las capacidades nucleares en caso de una amenaza norcoreana. Encuentra ahí en nuestra categoría internacional una serie de datos sobre lo que está pasando en Corea del Norte y, por supuesto, le sirve también para complementar lo que nosotros vamos desarrollando a través de nuestras distintas pantallas y plataformas. Lo vamos a analizar con invitados en los próximos minutos, así será. Comenzamos, sin embargo, como siempre, el vía pública de hoy con los titulares. Decíamos, caos en el aeropuerto de Santiago que provocó la protesta de los taxistas. En medio de una enorme congestión vehicular, un turista brasileño murió tras sufrir un paro cardíaco. No llegó la ambulancia porque, de hecho, quedó bloqueado por los propios taxistas. Sebastián Piñera encabeza las preferencias y alcanza el 34% según la última encuesta de Imarque y consolida la ventaja. Guille tendría mayores opciones de pasar a segunda vuelta frente a Beatriz Sánchez. Y en los deportes, Juan Antonio Pizzi cambia de estrategia para enfrentar a Bolivia en La Paz y Pedro Pablo Hernández será titular con la obligación de conseguir un triunfo. Ya vamos a ir con eso en los próximos minutos, pero empecemos con esto que ocurrió con este turista brasileño que murió después de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante una manifestación de taxistas que bloqueó el acceso al aeropuerto de Santiago. Una protesta que generó un caos de tránsito, graves alteraciones a los pasajeros que no lograron llegar a tiempo a sus vuelos y que incluso obligó a que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Sí, perdimos el vuelo. Caminé los dos últimos kilómetros. Estamos aburridos de tanta injusticia. La gente si no los quiere, ahora los quiere menos. No pudo llegar al aeropuerto y esta persona comenzó con problemas cardíacos. Fueron unos 5.000 taxistas quienes decidieron hacer patente su malestar ante la arremetida de servicios alternativos de transporte como Uber o Cabify. Para ellos una competencia absolutamente desleal. Esta vez la medida fue mucho más radical, una movilización no autorizada que apuntó directo a bloquear los accesos del aeropuerto de Santiago. Tres horas esperando aquí sin movernos. Venía a dejar pasajeros y me tuve que dar la vuelta y se tuvieron que ir caminando. Me parece pésimo porque los taxistas cada vez mejoran sus tonteras. Pero lo que comenzó como una alta congestión rápidamente fue creciendo hasta ocasionar momentos caóticos traducidos en cientos de pasajeros caminando por varios kilómetros, en muchos casos con la ilusión de llegar a tiempo al vuelo que los llevaría a destino. Mira, a las 15 horas viajo, tengo que ir a Iquique, primer día de trabajo, imagínate. Dejarle embarrar a estos taxistas de miércoles. ¿Cuánto tiempo llevan caminando? Hacen como ahora más. Una hora por lo menos. Una hora más o menos. Voy a las 3 y 10. Ya está atrasada, ya están embarcando. Sí, sí, pues, sí, mire. Uy, llamaron a la línea aérea. No, no me contestan. Resignación en algunos casos, desesperación en otros, momentos de tensión para varios que a esa hora viajaban y que a esa altura ya les pesaba el calor y el avance de las horas. El momento más crítico se vivió con la descompensación de un turista brasileño. En medio de la bataola sufrió un paro cardíaco que obligaba a un despliegue policial aéreo para trasladar a un estado crítico hasta la posta central. Comenzó con problemas cardíacos en el interior de un vehículo que se trasladaba y los mismos transeúntes que estaban en dirección al mismo aeropuerto solicitan la presencia de carabineros. El helicóptero de carabineros que llegó también y el cual fue trasladado finalmente y fue atendido en la posta central donde ya se ha constatado su fallecimiento. Mario Irochi Suzuki, de 65 años, hipertenso, quien pese a los esfuerzos no resistió la crisis. Ahora acaba de despejar si su muerte puede ser considerada una consecuencia directa de la movilización. Habrá que ver qué grado de responsabilidad si esto obedece algún acto que sea imputable a alguna persona en particular o a un grupo de personas en particular con el objeto de poder imputarle, digamos, un homicidio culposo. La manifestación terminó con 22 taxistas detenidos, cuatro de ellos por desórdenes graves quienes fueron puestos a disposición de la justicia. Por su parte, el gobierno anunció medidas. ¿Se logró el objetivo que buscaban? Sí, sí. ¿A lo mejor de mala forma? El Salazar que él no autorizó la... El Ceremi. El Ceremi. El señor Salazar provocó todo esto. Lamentamos el fallecimiento del turista brasileño, pero como su misma familia lo ha indicado, tenía antecedentes de hipertensión, lo que no se relaciona con el taco producido hoy. Como gobierno hemos tomado la decisión de querellarnos por la ley de seguridad anterior del Estado, quien se va a querellar materialmente va a ser la intendencia a nombre del gobierno. Lo que hemos visto hoy en la mañana es inaceptable. Nadie puede pretender que se respeten sus derechos conculcando los derechos de los demás. Y quienes alcanzaron a llegar al aeropuerto, en la mayoría de los casos lo hicieron fuera de horario. Para ellos la incertidumbre reinó por varios minutos, aunque mayormente las aerolíneas han tomado sus propios planes de contingencia para reprogramar los vuelos. Aproximadamente 2.400, 2.600 pasajeros que han visto alterados su itinerario. Tuvimos alrededor de cuatro horas y media del aeropuerto sin la posibilidad de entrar y salir, lo que es altamente preocupante tener una situación de este tipo en el aeropuerto más importante del país. Caos generalizado en el aeropuerto, con vuelos perdidos, pasajeros desorientados, caminando por horas y lo más grave, una muerte que aún se debe investigar. Se trata de deslindar responsabilidades de los taxistas frente a lo que ocurrió. Dicen que fue un hecho fortuito. La verdad es que a estas alturas no resiste mucho más análisis. Si hay o no homicidio culposo tendrá que ser la autoridad judicial la que lo determine. Pero de todas formas la lógica, el sentido común, indica que si bloquean la calle e intenta pasar una ambulancia, esta no llega a su destino. ¿Cuál es además atender a una persona? Una, difícilmente se puede considerar que no hay responsabilidad de que no permitió el paso de ese vehículo de emergencia. Déjenme planteárselo de otra manera. Si hubiese sido una marcha de los estudiantes y ellos hubiesen impedido el paso de una ambulancia y nos hubiésemos encontrado con igual desenlace, ¿no estaríamos a esta hora diciendo que los propios estudiantes, producto de esa movilización y la imposibilidad de permitir que avanzara ese vehículo, derivó finalmente en este desenlace fatal? Bueno, sin duda. Déjenme agregarle además un elemento adicional. Ellos dicen que la responsabilidad no es de ellos, sino que del intendente por no haber autorizado la movilización. Esto solo agrava la falta. Porque no solamente es un bloqueo de calles, sino que además es un bloqueo que no había sido autorizado por la propia autoridad. Uno puede estar de acuerdo o no con una decisión que tomen las propias autoridades, pero si es que incluso a uno no le gusta, no podemos estar determinando que vamos a respetar las que nos convienen y no respetar las que nos juegan en contra. Si la autoridad tomó una determinación más allá de todas las quejas y críticas que pueden ser atendibles del por qué no se les permitió realizar esta movilización, el hecho de que el intendente no la haya autorizado no significa que como protesta ellos tengan que salir a tomarse las calles. Ya hemos visto el resultado. Creo que además prácticamente sobra decir que si lo que se pretendía aquí era generar cierta empatía con los ciudadanos, lo que se consiguió fue diametralmente lo opuesto. O sea, en comunicaciones, digamos, del ABC de lo que jamás hay que hacer. Ahora mucha más gente está enojada con los taxistas de lo que lo estaba antes de esta movilización. Incluso quienes compartiendo lo que están reclamando. Es decir, que hay una mayor regulación frente a la existencia de nuevas formas de transporte a través de estas aplicaciones como Cabify o Uber. Es muy probable que mucha gente hoy día esté considerando que el comportamiento de los taxistas precisamente sea una de las tantas razones por las que preferiría utilizar una de esas aplicaciones. Vamos avanzando ahora a otras historias. Aunque Sebastián Piñera sigue liderando las encuestas, la última dimarca arroja que Alejandro Guillé tendría mayores opciones de pasar a segunda vuelta que Beatriz Sánchez. Desde la nueva mayoría insisten en un pacto de apoyo en el balotaje para derrotar al candidato de Chile Vamos. Todos los candidatos intentando fotografiarse con Sebastián Piñera. Tras ser la nueva mayoría, Alejandro Guillé se acomodaba en su sesión con postulantes. Es justamente la última fotografía del momento, esta vez de la encuesta a Dimar, tomada tras 1.050 llamados telefónicos, la que muestra a Sebastián Piñera liderando la primera vuelta presidencial. Pero esto no significa que nosotros vayamos a caer en triunfalismos ni en soberbia. Todo lo contrario. Esta elección todavía no está ganada. Un 34% de encuestados prefiere a Sebastián Piñera como presidente, seguido desde lejos por Alejandro Guillé, quien marca un 16%. Beatriz Sánchez obtiene un 15% pisando los talones al senador independiente. Un empate técnico que, según algunos, obligaría a concretar un acercamiento de las llamadas fuerzas progresistas en segunda vuelta. Las únicas ocasiones en que la derecha ha ganado es cuando nosotros nos hemos dividido. Y esa elección yo espero que todos la hayamos aprendido. Y eso incluye al Frente Amplio, senador. Incluye a todos los chilenos. Y por eso nosotros vamos a promover los puentes de entendimiento con todos los actores progresistas ante una segunda vuelta. Es asumir un compromiso que se va a respaldar al candidato presidencial de la centro izquierda que pase a segunda vuelta. Bueno, ahí queda claro que ellos también están pensando que somos nosotros que podemos pasar a segunda vuelta. No estarían elevando todas estas tesis de acuerdos. Yo no estoy en eso. Yo como candidato hoy día estoy trabajando para pasar a segunda vuelta. Ya se verá lo que pasa después. Entre los votantes que con mayor probabilidad irán a votar, Piñera llega al 40%, mientras que Alejandro Guillé logra 21 puntos dejando atrás la carrera a la postulante del Frente Amplio que obtiene solo 16%. Tras ello destaca el aumento del ADC Carolina Goych que con un 7% en el sondeo logra su mejor resultado. Uno no puede validar a las encuestas cuando te va bien y no validarlas cuando no dan los resultados que uno quiere. Esta no es una candidatura que se pauté por las encuestas. Lo que yo estoy dedicada es a estar en terreno. Última encuesta de Adimar que evalúa la gestión del gobierno y la campaña presidencial que sigue ubicando a José Antonio Kass y Marco Enrique Sominami con un porcentaje que no supera el 2% entre los votantes probables. Penas de hasta tres años de cárcel podrían enfrentar quienes inciten al odio y la violencia. La presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que busca reforzar la actual ley Zamudio incorporando este delito que apunta a sancionar la discriminación ya sea por raza, orientación sexual o creencias religiosas. En la cara visible de la discriminación, grupos de personas agreden a otros por su opción sexual, nacionalidad o creencias. Esto pasa en Chile y es más recurrente de lo que nos gustaría. Es por esto que la presidenta Bachelet anunció una medida. Hoy firmamos el proyecto de ley que tipifica la incitación a la violencia para que difundir mensajes odiosos, sembrar la división entre los miembros de nuestra sociedad tenga la sanción que corresponde. El proyecto establece que se castigará a quien públicamente o a través de algún medio de difusión incita a la violencia física en contra de una o más personas por su orientación sexual, raza, religión, entre otros. Si alguien raya en un graffiti en la puerta de una casa, aquí viven inmigrantes de tal nacionalidad, mueran esos inmigrantes. Ese es un llamado que cae en el delito que esta ley establece. Acción que se castigaría con penas desde tres años de cárcel y multa de 50 UTM si se trata de un funcionario público. En otro caso, la pena llegaría a los 540 días con multas de 30 a 50 UTM. Hemos estado bregando durante mucho tiempo por una ley de esta naturaleza y esperamos que la tramitación sea lo más rápida posible porque los discursos de odio engendran víctimas concretas de carne y hueso cotidianamente en las calles de Chile. En Chile no pueden haber discursos de odio, discursos que inciten a la violencia como lo vemos hoy en otras partes del mundo y que finalmente los lamentamos. Estamos muy contentos y esperamos que los parlamentarios puedan darle curso a este proyecto de ley que va a beneficiar la convivencia de todos los chilenos. Pero este proyecto también ha generado dudas sobre una posible restricción a la libertad de expresión. Resulta tremendamente peligroso para los medios de comunicación y los periodistas. Debemos defender evidentemente el honor de las personas pero creo yo que la libertad de expresión es un derecho más importante. Los propios tratados internacionales establecen que incluso la libertad de expresión debe darse dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Son las bases de un proyecto de ley que según los parlamentarios viene a llenar los vacíos penales de la actual ley Zamudio y que ahora deberá ser discutido en el Congreso. Aún no completa su primera semana en el gabinete y ya la moneda salió a corregirlo. Pese a que para el gobierno el proyecto Minero Dominga es un tema cerrado, el nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, afirmó que si es rentable el proyecto puede intentar conseguir aprobación. Lleva cuatro días en el gabinete pero no todos sus dichos han causado la misma simpatía. Mucho menos los de este domingo cuando en el programa Estado Nacional dejó la puerta entreabierta al polémico proyecto Minero Dominga. El mismo cuyo rechazo desató el quiebre entre Ascienda y la moneda y la posterior renuncia de todo el equipo económico. Hay otros proyectos que han muerto porque han sido rechazados pero este tiene ahí el recurso bajo tierra y por lo tanto si es rentable puede volver a intentarse tener aprobación. Llamativas declaraciones del nuevo ministro de Economía quien este lunes acompañó a la presidenta en la celebración del Día Nacional del Vino. Pero sus dichos sobre Dominga no dejaron buen sabor en la moneda donde este lunes debutaron los nuevos ministros de Hacienda y Sexpress. Creo que los ministros tienen que dejar de ser opinólogos y comentaristas de la coyuntura. Creo que se tienen que llegar a gobernar y enfrentar las tareas propias de su cartera. Ese ya no es un tema del gobierno, es un tema que está resuelto. Solo 96 horas de su llegada al gabinete la moneda salió a corregir este lunes a su nuevo ministro de Economía. Muy buenas tardes. El proyecto Dominga para el gobierno es un proceso que está cerrado. Lo que ha planteado el ministro de Economía es una situación de carácter hipotético, futuro que no depende del gobierno y que por lo tanto no nos corresponde opinar. Minutos más tarde fue el propio Rodríguez Grossi quien aclaró sus dichos. Lo que yo he señalado y lo sigo señalando es que si un proyecto como el que usted hace referencia se adapta a lo que son las exigencias medioambientales que son muy legítimas, puede volver a presentarse con un proyecto a la evaluación ambiental y probablemente va a ser exitoso. Un proyecto minero rechazado por el Comité de Ministros, pero que aún puede recurrir al Tribunal Ambiental como camino para lograr su aprobación. Hace algunos minutos se ha confirmado que Corea del Sur realizó ejercicios con fuego real en advertencia a la dictadura del norcoreano Kim Jong-un. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos. Vamos a ir a la pausa, pero antes de eso, el momento de viajar es ahora. Llegar a los días de descuento en despegar.com. Compra tu destino favorito solo en seis cuotas sin interés y con todos los bancos. Estamos exclusivos en despegar.com. Paquetes, vuelos, hoteles, hay mucho más. No esperes más y aprovecha los días de descuento de despegar.com. Viajar es posible. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta seguimos revisando otras noticias importantes aquí en Vida Pública. Espérenos. El gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de Liberación Nacional acordaron este lunes un alto al fuego bilateral antes de la llegada del Papa Francisco. El cese al fuego será temporal y comenzará a regir el 1 de octubre. Los delegados del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del ELN se habían reunido en Ecuador junto al presidente de ese país, Lenín Moreno, para intentar sellar el acuerdo antes del miércoles 6 de septiembre cuando el jefe de la Iglesia Católica aterrice en tierras colombianas. El pontífice se va a encontrar entonces con una Colombia en tregua con el Ejército de Liberación Nacional y en paz con la FARC, la poderosa guerrilla que logró pactar con Santos el fin de su lucha armada para convertirse ahora en partido político. La ciudad de Los Ángeles, en California, está viviendo el peor incendio de su historia y es por esta razón que más de mil personas han debido ser evacuadas de un suburbio de esa localidad estadounidense. Más de 500 bomberos fueron desplegados en la zona junto a varios aviones que colaboran en la extinción del fuego. Tan complicada está la situación que 100 bomberos que habían ido a Texas para ayudar luego del huracán Harvey debieron volver a California. El incendio, que ya destruyó varias casas, ha consumido más de 2.000 hectáreas y en pocas horas aumentó 10 veces su tamaño. Las autoridades indicaron que hasta el momento solo han podido controlar un 10% del fuego. Y al menos ocho personas quedaron heridas luego de que un auto invistiera a varias personas que celebraban el Día del Trabajo en plena calle en la ciudad estadounidense de Filadelfia. Estas personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, fueron trasladadas a un hospital cercano. Tres de ellas estarían con heridas graves, según las autoridades. La prensa local informó que una mujer era la que manejaba el vehículo y el accidente se habría ocasionado por una falla en los frenos. La conductora permaneció en el lugar y cooperó con los investigadores. Juan Antonio Pizzi cambiará el esquema para enfrentar este martes a Bolivia en La Paz. Si bien considera el de mañana un duelo importante, el técnico de la Roja sostuvo que, de modo alguno, define la clasificación al Mundial de Rusia. Desde Calama, el informe de nuestro enviado especial, Felipe Rosas. Fue la última práctica de Chile en Calama antes del duelo ante Bolivia y que tuvo como invitados a cerca de 3.000 hinchas en las tribunas del Zorros del Desierto. ¡Paredes! 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 El entrenador descartó que esté en duda para el partido. Está a disposición y va a ser tenido en cuenta para mañana. Y aunque los medios de comunicación no tuvieron acceso al lugar, igual se pudo ratificar que Pablo Díaz, Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández serán las novedades del equipo. Eso de cambiar no lo veo tan perjudicial. De hecho, me parece que los buenos equipos, y nosotros somos un buen equipo, se adaptan a distintas formas tácticas de ejecutar su trabajo. Macanudo recurrirá a una fórmula que le dio resultados en la Copa Confederaciones. Apostará la tenencia de la pelota poblando el mediocampo y con una variación en el esquema, el dibujo será 4-4-2. Los seis puntos que van a venir van a ser igual de importantes que estos. Así que no vamos a decidir ni para una cosa ni para otra el futuro de nuestra participación en el Mundial en este partido. Y aunque no lo dice, se percibe en el ambiente los tres puntos son casi una obligación si es que la selección no quiere seguir hipotecando su clasificación a Rusia 2018. El campo de juego estaba en perfectas condiciones, el trato que nos han dado ha sido excelente y agradecemos mucho cómo nos recibieron. Ojalá podamos volver más seguidos y ojalá podamos tener en base a la preparación que hicimos acá un buen resultado el día de mañana. La Roja saca cuentas positivas tras su proceso de aclimatación a la altura este martes viajará a las 12.15 hacia La Paz y lo hará con una única consigna ganar o ganar para no mirar de lejos su tercer Mundial consecutivo. Cinco de la tarde entonces de este día martes, hora de Chile, el partido con Bolivia. Tenemos cobertura durante todo el día en nuestras plataformas TVN, canal 24 horas, 24 horas.cl y vamos a tener un día público especial, por supuesto, mañana en la noche. Antes de irnos a la pausa, cuando se trata de tu futuro no necesitas que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. Y en Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar más para tu pensión e incluso si no han pagado tus cotizaciones. El desafío de Cuprum es mejorar tu pensión. Antes de irnos a la pausa, queremos recordarle que vamos a conversar sobre Corea del Norte. Tenemos cobertura también continua y completa. La Armada surcoreana realizó ejercicios militares con fuego real en advertencia a Corea del Norte, una información que conocimos hace algunos minutos y que ya está actualizado en nuestro portal, que permanentemente entrega información las 24 horas del día. Nosotros vamos a ir a la pausa y a la vuelta con nuestros invitados aquí en el set, conversamos sobre lo que está ocurriendo en la península coreana. Espérenos que ya volvemos. Bueno, sobre la prueba nuclear que realizó Corea del Norte durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos dijo que la próxima semana va a presentar una propuesta para imponer nuevas sanciones, justo cuando se sospecha que los norcoreanos estarían planificando el lanzamiento de un nuevo misil. Fuego real, ensayos con misiles balísticos y aviones fueron parte del simulacro con que Corea del Sur quiere demostrar que está preparada para responder a su vecino del norte ante la más poderosa prueba nuclear que han realizado hasta ahora. La prueba con bomba de hidrógeno es un paso muy significativo en completar nuestro programa nacional de armas nucleares. Ya van seis ensayos con armas nucleares y siete paquetes de sanciones aprobados por la comunidad internacional que no han tenido ningún efecto a la hora de poner fin a las ambiciones de Pyongyang. ¿Cómo frenar al régimen de Kim Jong-un? Es la pregunta que se hicieron los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en su última reunión de emergencia. Estados Unidos manifestó que aumentará la presión al máximo para evitar que Norcorea siga avanzando en su programa armamentista. Su uso abusivo de misiles y su amenaza nuclear reiterada muestra que Kim Jong-un está aclamando por una guerra. La guerra no es algo que Estados Unidos busque, pero nuestra paciencia no es ilimitada. Ante la ONU, Washington expresó que los países que tienen intercambio económico con Corea del Norte están ayudando a su programa nuclear. Una idea que había expresado Donald Trump a través de Twitter señaló estar considerando romper relaciones comerciales con aquellas naciones que hagan negocios con el régimen. Una lista que incluye a 12 países, entre los que están China, Alemania, Rusia y Chile, que exporta vino y cobre a Norcorea. La petición generó la molestia de China. Su mayor aliado, Yacem Pyongyang, exporta el 90% de sus productos. Si bien condenaron los ensayos, hicieron un llamado al diálogo. China nunca permitirá el caos y la guerra en la península coreana. Esperamos que las partes consideren esto seriamente y respondan activamente. El próximo lunes, Estados Unidos presentará una nueva resolución con sanciones que será votada esta semana. Si todos los países occidentales, incluido Estados Unidos, llevan a cabo acciones individuales contra Norcorea, responderán atacando Guam o disparando otro misil intercontinental. Esto aumentará la capacidad nuclear de Corea del Norte y las tensiones en la península norcoreana crecerán en el corto plazo. Según los servicios de inteligencia de Corea del Sur, han detectado movimientos que indican que el régimen de Kim Jong-un podría estar preparando un nuevo lanzamiento de un misil de alcance medio o intercontinental. Un conflicto que pasó de ser una amenaza regional a una amenaza global. Conversamos esta noche con Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Guido. Buenas noches. Gracias a ti. Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Y Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Gracias, Samuel, por estar aquí. Gracias a ti, una vez más. Buenas noches. Javier, ¿es posible cuantificar o darle un calificativo a cuán grave, cuán preocupante es el último ensayo norcoreano? Porque cada vez que se produce uno, vemos una serie de declaraciones, reuniones del Consejo, los países, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Por lo tanto, como que uno se pierde un poco. Bueno, es difícil cuantificarlo, sobre todo, porque muchos analistas, incluso en el mismo gobierno norteamericano, dicen, ¿cuál es la línea roja? O sea, ¿cuándo es el punto en el cual nosotros de estas amenazas ya tenemos que actuar? Estados Unidos, concretamente. Entonces, eso no está definido, ni siquiera para los propios norteamericanos. Entonces, es una amenaza inaceptable, se dice de varias maneras, en fin. Pero en lo concreto, lo que hay es que, de todas maneras, se observa, hacia atrás, un crecimiento en las capacidades nucleares de Corea del Norte. Es decir, el misil, por un lado, que ya sabemos que tiene varias, ya tiene capacidades intercontinentales. Por otro lado, la bomba misma nuclear, las ojivas nucleares, que ya las dos últimas son de hidrógeno y también demuestra una cierta capacidad. Y eso es un avance. Hasta que llega el momento de que esto sea miniaturizado, la bomba nuclear. Y es posible unir el ingenio a este y ahí ya llegar a la costa norteamericana, efectivamente, y decir, tenemos armas nucleares. Ese es un momento grave, sin duda, que podría la tensión máxima. Más aún, si con el discurso de Kim Il-Jun de que quiere destruir Estados Unidos, quiere amenazar, etc. Es decir, el crecimiento va en el desarrollo nuclear que tiene... Ya, eso lo comprendo. Pero, de alguna manera, también uno se induce a cierta confusión, Guido, como que no sabemos exactamente en qué etapa está entonces Norcorea. Porque algunos dicen, ya tiene la capacidad de lanzar misiles de largo alcance. Otros dicen, no, en el tristro de rigor a lo más llegaría Alaska. Otros dicen, sí, el problema es que cuando reingresan a la atmósfera se destruyen. ¿Tiene la capacidad hoy día de atacar con un misil y con una ojiva nuclear Norcorea a Estados Unidos? Diría tres cosas en torno a la pregunta tuya, Juan Manuel. La primera es que Corea del Norte creo que ha demostrado históricamente que juega con la ambigüedad y juega con el secreto. En otras palabras, los juicios que realizan los actores internacionales sobre Corea del Norte se basan, en alguna medida, en el secretismo que tiene el régimen. Y, por lo tanto, esta idea de no saber exactamente en qué etapa de su desarrollo se encuentra sirve a los intereses norcoreanos. Porque, en alguna medida, la cautela y el cuidado y la susceptibilidad que los actores internacionales tienen que tener con relación al régimen es muchísimo mayor. En segundo lugar, el Centro de Estudios Sísmicos noruego, perdón, después de la última prueba nuclear, determinó que este ensayo nuclear representaba una explosión de algo así como 120 kilotones. Esto es casi 10 veces mayor que las ojivas, o en realidad, el bombardeo nuclear que se realizó en Hiroshima. Por lo tanto, estamos hablando de un grado exponencial mayor que lo que ocurrió en Hiroshima, lo que significa, naturalmente, que la tecnología también norcoreana se encuentra en un grado de avance mayor. En tercer lugar, también es muy importante, de que creo yo que uno ha observado desde que Kim Jong-un toma el poder, de que ha habido un aumento gradual y sistemático en cantidad de pruebas, en cantidad de misiles balísticos que se han arrojado o bien al mar de Japón o a las zonas adyacentes, y también en la reiteración que esto ha tenido en el tiempo, lo que tal vez permite inferir de que estamos en otro grado de desarrollo. ¿Cuál es el grado de desarrollo? Que era la pregunta directa que tú me decías, no lo podemos saber, pero creo yo que el solo hecho de suponer o que la comunidad internacional perciba que la situación es mucho más peligrosa, creo que sirve a los intereses norcoreanos. Claro, ahora, también entonces uno también se está preguntando cómo Norcorea, un país que pareciera estar tan aislado, logró desarrollar durante este tiempo y particularmente en estos seis años del actual gobernante, siendo además él es un tipo bastante joven, o sea, asumió con 27 años esa tecnología para poder desarrollar armamento nuclear, miniaturizarlo, como bien decía Javier. Lo que pasa, Juan Manuel, es que no hay que olvidar que este es un proceso que no es nuevo, este es un proceso, inicialmente tenemos el programa nuclear, técnicamente hablando, de comienzo de la década del 50, es decir, desde mitad del siglo pasado hasta hoy, los norcoreanos están desarrollando esta tecnología y paralelamente, a mediados de los 60, comienza su programa de misiles, por lo tanto, no hay que olvidar, cierto, que uno de sus primeros misiles es lanzado a comienzos de la década del 90, generando obviamente un cambio en la lógica, porque en definitiva, los países que tienen este tipo de proyectos, cierto, no sacan nada con tener el programa nuclear, si es que no lo acompañan con el programa de misiles. Ahora, dicho eso, además hay que considerar, cierto, que los lanzamientos de su abuelo de misiles alcanzan aproximadamente 14, el de su padre, cierto, aproximadamente 15, y él ya va en torno a los 92 y con el que se espera que haga en los próximos días llegaría a los 93. ahora, yo creo, un poco siguiendo lo comentado por el colega, que en definitiva aquí estamos en un punto de inflexión. Para mí, esta bomba, si se llega a confirmar que es una bomba de hidrógeno, cierto, cierra un ciclo y abre un nuevo momento en el desarrollo del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Efectivamente, se cierra este ciclo de lo que es las bombas nucleares de primera generación y abre o comienza realmente a consolidar lo que se llaman las bombas de segunda generación que son estas bombas termonucleares, bomba AH o bomba de hidrógeno. Por lo tanto, hay un cambio y ahora entonces la conversación teóricamente ya no va a ser en la lógica de las seis partes, sino que ahora Corea debería plantearse de igual a igual en una conversación bastante más compleja de lo que se asumía con anterioridad a este hecho. ¿Puede Corea del Norte? Antes de ir a ese punto que también creo que es interesante mi cabeza explotar con tanta pregunta. ¿Tiene realmente Corea del Norte la capacidad para desarrollar una bomba de hidrógeno o es, digamos, una publicidad que varios hayan comprado pero que en estricto rigor está lejos de poder haberla desarrollado en estricto rigor? Yo creo que la ha desarrollado, como decía Rodrigo, muy bien, de manera muy calculadora y muy clara y yo creo que la tiene porque nadie puede hacer un bluff en estos momentos con todo lo que hay técnicamente para poderlo comprobar. Y ahí viene el problema. Si la tiene estamos en un país nuclear más que está fuera de control pero tenemos una contraparte con un arma que la puede utilizar. El problema está lo técnico pienso que sí. No soy técnico y esto es muy especulativo. Pero en lo político está el problema. Con esa arma nuclear ¿va a actuar políticamente o no? Porque hay una cosa que sí tenemos muy clara. Una cosa es la pelea que hay y muy enorme en las declaraciones. Esto es una retórica fantástica. Hoy en día los tuits vuelan en torno a Corea, todo el mundo opina y entre los grandes líderes se dicen de todo. Pero está la otra parte, la verdadera, esa política gruesa de grandes intereses de conversaciones que el mundo no se entera pero que están en trastienda. Y ahí está el punto. ¿Qué han detectado? ¿Detectan que solo se queda en la retórica o es una retórica que pasa a lo práctico? Y si pasa a lo práctico tenemos un país nuclear que está descontrolado. Esto es un peligro grande, es una amenaza enorme para la paz y seguridad internacionales con una reacción de la comunidad muy solidaria que se va creando pero está aplicando los remedios antiguos, las resoluciones que van aumentando, las sanciones. Es un poco anacrónico, ¿no? Estamos dándole al sistema internacional y al sistema jurídico de Naciones Unidas todo su esplendor pero con dos límites. El primero no pasa más allá de las resoluciones que no llegan al final del capítulo 7 que habla de la acción militar de Naciones Unidas. Esa no ha llegado. ni ha llegado a la obligación de imponerle sanciones a los países que cooperan con Corea. Solo lo está amenazando Estados Unidos pero no hay una acción que lo acompañe. Esto lo veo que nos puede llevar a una crisis de sistema y el sistema está puesto en juego por un país bastante insignificante en términos generales, ustedes lo decían muy bien, pero tremendamente significativo si efectivamente tiene la bomba que ha detonado. Cuidado, esa bomba parece que la tiene porque hoy día decían los sismólogos nuestros en Chile todas las centrales sismológicas han detectado un terremoto de tres puntos y tanto, un temblor que fue provocado por la bomba. No es broma. Sí, sí, ya, uno puede seguir entonces esa misma línea argumental, Javier. voy a ir un poco hacia atrás, ¿por qué uno habría de considerar que a diferencia de todas las otras potencias nucleares que desarrollaron también sus propios ensayos, algunos más escondidos, otros más públicos, unos controvertidos como Francia, otros digamos entre gallo y medianoche, India, Pakistán también medio al margen de lo que la Comunidad Internacional estaba pidiendo en la década de los 90, como sea, ¿por qué uno habría de considerar que es justo Corea el que a lo mejor se le podría arrancar la moto, la mano con la utilización de una de estas bombas? ¿Por qué no hay también, estoy haciendo, no sé si abogado al diablo, pero no hay también un poco de propaganda norteamericana de hacernos creer que los norcoreanos son francamente muy muy malos cuando en estricto rigor no es otra potencia más que está desarrollando su propio armamento como para de alguna manera tener un poder disuasivo? Claro, lo que sucede es que Corea del Norte es considerado, al menos también por Estados Unidos y la comunidad internacional de alguna manera, un estado, no voy a decir fallido, pero un estado peligroso, o sea, es inestable en su sistema político. Todo depende de una sola persona, no hay una institucionalidad democrática como tienen otros países, en fin, que podría dar seguridad especialmente a los vecinos. Es un estado que cree que, y lo dicen ellos, toda la península de Corea les pertenece. Ya, ahora, déjame, me hacía el contrapunto al tiro del abogado, pero Estados Unidos se vende como la democracia perfecta y es el único país del mundo que ha lanzado dos bombas nucleares. Claro. Entonces, le digo que uno sea un estado considerado fallido y que el otro sea la democracia perfecta, ya sabemos quién usó la bomba y quién no la ha usado, entonces, por eso, la pregunta me parece que es legítima también hacerse. Sí, por supuesto, el platismo de la red internacional es así, o sea, de hecho, los estados, el tratado de no proliferación de armas nucleares permite que seis estados los tengan y estos dos más o tres más también lo puedan tener como sería India, Pakistán e Israel, de alguna manera. Los cinco están en el sistema. Entonces, pero este estado tiene eso, es un estado que es beligerante, está en situación beligerante y está no solamente eso, sino que en sus declaraciones, en sus intenciones declaradas, ha dicho lo que quiere hacer con esa bomba nuclear. Lo otro que hay que considerar también en esto es que esto es distinto a estar armado con armas convencionales, opera diferente. Las armas nucleares son en sí agresivas. O sea, si yo tengo un arma nuclear, Chile, si tuviera un arma nuclear, supongamos, es para atacar a otros, no hacer para disparársela a sí mismo en su territorio para defenderse. Las armas nucleares se disparan fuera del territorio, obviamente. Evidente. Evidentemente. Entonces, es en sí una acción agresiva en el sistema que no hace estar. Hoy día, a propósito de lo que se decía, hoy día en las deposiciones que hicieron el Consejo de Seguridad, especialmente Estados Unidos e Inglaterra y Francia, hablan de una crisis. Ya no hablan del conflicto, sino que hablan de una crisis, de una situación de crisis por lo que se ha dicho aquí. Es una situación de crisis lo que está sucediendo con Corea. el primer asunto del lenguaje. Segundo, en la posición norteamericana con un lenguaje la embajadora muy poco diplomático, cuando habla de un Estado que está pidiendo la guerra, que está mendigando la guerra. Entonces, ese es un lenguaje muy fuerte hoy día. Hoy día se da esa situación. Bueno, eso solo ocurre con un Estado como Norcorea. No ocurriría con India, no ocurriría con Pakistán, menos con Israel, que son otros tres Estados que tienen bombas. Miremos la situación de Irán, ¿no es cierto? Cómo el mundo internacional con el sistema internacional, con la sanción y con todo esto, dio una solución distinta a Irán. Desde luego Irán no es lo mismo que Pakistán porque Pakistán ya tiene la bomba Irán todavía, no. Pero de todas maneras hay una salida, una búsqueda por encontrar una solución negociada, diálogo, etcétera, y sanciones más fuertes. Es decir, una mezcla entre lo que proponen China y Rusia por un lado y Estados Unidos fuerte por el otro lado. Por ahí va a estar la salida. Ya. Guido, en esa línea entonces, si Estados Unidos hoy día tiene considerado ya que Corea del Norte realmente podría ser ese país que decide utilizar el armamento nuclear, ¿está hoy día preparado realmente para responder? Digo, sabemos que tiene el armamento, sabemos que tiene las tropas, sabemos que tiene el presidente capaz de apretar el botón incluso, pero ¿se ha organizado logísticamente para esa respuesta o todavía estamos lejos de esa etapa? A ver, Estados Unidos está organizado desde la Guerra Fría para responder nuclearmente ante algún tipo de adversario, pero yo separaría un poco lo que decía Samuel, esta idea de que tenemos por un lado la retórica política y por otro lado tenemos la realidad política. Y yo creo que la realidad política es más bien orientada a cierto grado, es un poquito una paradoja, es un cierto grado de equilibrio inestable, llamémoslo así. Hay un teórico muy importante en la realidad internacional que se llama Kenneth Waltz y Kenneth Waltz partía de la premisa de que las armas nucleares de hecho generan estabilidad y generan estabilidad en base a que si mi adversario tiene un arma nuclear y yo tengo un arma nuclear, se articula lo que la literatura denomina destrucción mutuamente asegurada, ¿no es cierto? Nadie va a querer ocupar un arma nuclear contra el otro porque yo estoy garantizando mi propia destrucción. La lógica del equilibrio del terror. Exactamente. Entonces, la pregunta acá es si se están dando las situaciones donde ese tipo de estabilidad está tendiendo a la fragmentación. Ahora, hay una teoría que dice, mira, la familia Kim, en particular Kim Jong-un, es demasiado irracional y demasiado inestable como para suponer que vamos a actuar de manera lógica, coherente, racional. Y hay otra teoría que es la que yo comparto que creo que todavía podemos leer racionalmente las acciones de Norcorea en la medida en que aquellas acciones se lean bajo la premisa de que lo que intenta hacer Kim Jong-un es la supervivencia del régimen. En la medida en que Kim Jong-un pretenda sobrevivir su dinastía y su propio régimen, todo lo que estamos observando puede leerse y acá obviamente hay cuestionamiento, pero puede leerse como acciones racionales tendientes a despertar temor, a poner una posición defensiva a la comunidad internacional y por ende evitar que se actúe contra Corea del Norte. Entonces creo yo que todavía estamos en un escenario donde la diplomacia es posible y donde creo yo que las probabilidades de un conflicto abierto son muy bajas. Voy a seguir tu línea argumental entonces en este caso, Rodrigo, si es como lo plantea Guido, siguiendo lo que él plantea, ¿a quién estaría temiendo Corea del Norte que tiene que desarrollar tanto a su alrededor para evitar que lo vayan a bombardear, que los vayan a invadir o que los vayan a aplastar? ¿A Estados Unidos? ¿A China? ¿A los coreanos del sur? ¿A quiénes? Bueno... ¿A todas las anteriores? Bueno, quizás si esa pregunta, claro, lo hubiésemos planteado hace unos 20 o 30 años atrás, la lógica habría sido solo un enemigo. Hoy, al parecer, lo cual no está del todo claro, Corea comienza a tener ciertos grados de independencia en su toma de decisión. Ahora, dicho eso, de todas maneras, Corea del Norte está bajo la lógica de la protección de China. Por lo tanto, el verdadero enemigo, teóricamente hablando, es principalmente Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. No hay que olvidar que lo que declara precisamente China hoy es que vuelve a reforzar la idea que no va a permitir una guerra en la península de Corea. Por lo tanto, China está en un rol bastante más activo. Lo conversábamos hace algunos días atrás cuando incluso dice en forma absolutamente abierta, directa y transparente que en una posibilidad en que no sea Corea del Norte el que inicie una hostilidad contra Estados Unidos, lo va a defender si es que es atacado por Estados Unidos. Por lo tanto, China en ese sentido es más bien un soporte. Ahora, yo creo que además haciendo un poco reflexión de las cosas que tú has dicho, tenemos aquí una situación que también se suma a este quiebre al cual me referí y que tiene que ver con esta división que se da en el sistema internacional entre aquellos que poseen y no poseen, porque no hay que olvidar que la lógica es del tratado de no proliferación, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que hace el sistema internacional hoy a comienzo de año con 192 países apoyando esta iniciativa en las Naciones Unidas, ¿cierto? Que es el nuevo tratado de prohibición completa de armamento nuclear en un claro mensaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que ya es lo último que va quedando como espacio de actores que podríamos definir como independientes, autónomos en la toma de decisión y un gran grupo de países que toma la resolución a comienzos de este año de firmar este tratado que incluso, y ahí está el punto de más tensión, ¿cierto? Incluso va a poner en duda el tratado de no proliferación y desarme. Porque si tú organizas un tratado paralelo de prohibición completa de armamento nuclear, ¿a quién estás presionando? Estás presionando al tratado. Qué interesante eso porque probablemente de lo poco que se habla es para qué cresta sirve el tratado de no proliferación de armas nucleares si tenemos un país que está desarrollando esto a vista y paciencia a todo el resto del planeta. Claro, lo que pasa es que yo sigo dos grandes ideas. Primero, Guido marcaba este equilibrio terrible que es tener las armas nucleares, pero que no juega en el sentido como muy bien lo explicaba con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque no le importa. Simplemente él está fuera del sistema y él sabe que está jugando por su supervivencia. En definitiva, el adversario normal es Corea del Sur porque la unidad de Corea es lo que se ha buscado siempre y lo que proclaman todos. Y él dice, no, un momento, yo me mantengo como estoy. para mantenerse y tenemos que pensar como el chino este porque si no, no entendemos el cuento. Coreano. Sí, lo sé. Es una manera genérica. No lo sé, no. No sabemos cómo se lo pueden tomar. Perú, el asiático. Yo no provocaría a nadie con un arma nuclear por estos momentos. Te entiendo muy bien, pero en el sentido coloquial, decir que este Coreano del Norte está jugando a un papel determinante en la escena mundial donde nadie daba un peso, un país totalmente aislado, hermético, que no se sabe nada. ¿De dónde saca la plata para tener esto? ¿Tener las armas nucleares son caras? ¿No? Y lo otro que comentábamos, esta acción de este líder de Corea del Norte sometido al país completo que pone en jaque al resto del mundo, los mensajes son distintos y ahí retomo lo que tú decías. ¿En qué sentido? El mensaje es China. En definitiva es la postura China que dice acción con Corea, diálogo. ¿Vamos a conversar? ¿Para dónde guía esto en definitiva? A que le vaya a decir la comunidad internacional, volviendo a tu pregunta, en la forma más lógica, conversemos sobre su programa nuclear. ¿Sabe qué más? Usted tiene armas nucleares. Conversémosla, póngase en la fila, sea un socio más de este club atómico. Y ahí entonces se encuentra el sentido porque desarrollarla por desarrollarla, para no tirarla nunca, para solamente amenazar, no es una política que lleve a alguna parte. Lo que está haciendo y Estados Unidos le contesta, usted lo hace, yo le doy con todo y China le dice un momentito, aquí no hay ese le doy con todo, aquí lo que hay es conversar y la vía diplomática es la que hay que privilegiar. Salvo que Corea atacara primero, en ese caso China ha dicho que se va a mantener neutral y que no se va a... Esa es la línea que no sabemos. Existe la posibilidad de que en el fondo a los norcoreanos los sienten en la mesa de conversaciones como si fuera una potencia nuclear más o eso nunca va a pasar a pesar de todo el armamento que tenga. O es una cuestión de tiempo para que finalmente sea el resto de los países y diga ya ok, que vengan los norcoreanos y que participen de esta mesa como el resto. Si nosotros pensamos en esto del actor racional que se decía recién aquí, su punto final de norcorea es no disparar nunca el misil porque significaría que se destruye a sí mismo. Claro. Pero en todos los objetivos que tiene. Entonces no debe llegar. Eso solo hace que pensar en ese extremo hace que sentarse en la mesa de negociación es la salida más racional incluso para norcorea y luego para Estados Unidos. Solo que el espacio político para sentarse en la mesa de negociaciones hoy día no se ve con claridad. Cuando uno ve observa las ponencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los integrantes del Consejo uno no ve porque ve una división muy grande allí en lo que opina Estados Unidos Francia Inglaterra versus lo que opina por ejemplo China Rusia ¿no es cierto? Donde son posiciones distintas realmente diferentes. La posición de China yo creo que para eso es muy bueno tomarla en cuenta porque China dice caos ni caos ni guerra para Corea es decir lo que China desea es que nunca se destruya Corea del Norte unas sanciones económicas muy fuertes o tan fuertes como las que Estados Unidos está pidiendo hoy día está exigiendo digamos hoy día son inaceptables para China y son inaceptables porque eso traería caos en Corea es una manera de que Corea se destruye si tiene tantas restricciones y no puede vivir basta con las restricciones que están en este momento y otras pocas más pero no a las que se está imaginando y esa es otra parte también muy sutil o sea no solo la guerra China no quiere la guerra con Corea del Norte sino que tampoco quiere asfixiarlo absolutamente que lo destruye ya en luego la mesa de negociación es una posibilidad que está que está en este tablero se ha mencionado tangencialmente pero me gustaría mirarlo ahora como un actor un poquito más clave ha sido Sur Corea que hoy día hizo digamos ejercicio con fuego real que es como se le ha denominado ¿cuánto teme Sur Corea que en el fondo ellos sean los primeros en ser atacados por Nor Corea? Seúl tiene ¿cuánto? 26 millones de habitantes están ahí a digamos a 45 segundos de un misil norcoreano ¿cuánto temen realmente ellos ser las primeras víctimas de un de un comportamiento inesperado de Kim? Yo creo que hay un temor social y político por parte de la ciudadanía sobre todo civil de Corea del Sur por ejemplo Teodor Postol del MIT ha calculado que en las primeras seis horas de un potencial conflicto podrían morir 50 mil personas y en las primeras 36 horas podrían morir 250 mil personas lo que indica que en un centro urbano 25 millones de personas que es lo que tiene Seúl probablemente estaría hablando de una catástrofe absolutamente gigantesca hay una cosa que no entiendo perdón en esa lógica si efectivamente los surcoreanos tienen tanto susto los surcoreanos tienen refugios nucleares pero muchos ni siquiera saben dónde están y entiendo que además están bastante en desuso estuve leyendo un reportaje en el New York Times el otro día que decía que un periodista que estuvo allí dice muchos no saben dónde están y los que existen hoy día están completamente descuidados o sea si realmente Corea del Sur tuviese ese temor no habría generado una campaña un poco mayor no los habría estado trabajando no los tendría digamos a punto por eso yo digo hay un temor que puede ser social o político y luego hay un temor perteneciente tal vez a las elites llamémoslo así o a los tomadores de decisión de Corea del Sur Corea del Sur lleva más de 70 años estudiando a su adversario a su enemigo conoce toda la historia relativa a Corea del Norte hay enorme grado de inteligencia y por cierto también de propaganda de lado y lado y por lo tanto yo tendría a pensar de que desde el punto de vista Corea del Sur el temor es un temor moderado cuando no bajo es un temor manejable creo que se mantiene como yo decía con anterioridad se mantiene en la órbita de racionalidad y por eso tal vez tiene que ver un poco lo que dices tú por eso este grado de preparación militar que uno esperaría ante un conflicto eventual sencillamente no existe y no existe porque yo creo que Corea del Sur estima que no va a ocurrir un conflicto ¿tienen la misma sensación los japoneses o por el contrario ellos si creen que les puede llegar a pasar algo? Antes de contestar eso me gustaría agregar un dato más en esa línea se calcula que Corea del Norte tiene algo así como 3.500 tanques 8.000 cañones y algo así como 2.500 lanzadores de cohetes por lo tanto además en un conflicto de estas características que puede ser o no nuclear ¿cierto? si es de carácter convencional no tienes cómo detener esa fuerza militar lanzada de una sola vez o en el sentido una sola vez en la lógica de iniciar un conflicto de estas características como 21.000 piezas de artillería claro entonces en total es absolutamente imposible de detener además de los casi 2 millones teóricos de soldados y por lo tanto es mucho más complejo que simplemente el armamento nuclear porque en esencia ¿cierto? la lógica sería no usar el armamento nuclear en la medida que no me están atacando con el armamento nuclear ahora dicho eso para Japón también esto ha representado una situación bastante crítica tan crítica como lo comentábamos ¿cierto? hace algunos días atrás que ellos están ahora no tan solo pensando en ajustar el artículo 9 sino que además definitivamente modificarlo claro Shinzo Abe ha tenido que retrasar esto para el 2020 porque en definitiva también tiene un costo político pero además ellos están en una campaña muy fuerte que les permitiría en la práctica tener fuerzas militares digamos como las conoce todo el mundo exactamente pero tiene un costo político no tan solo a nivel nacional sino que a nivel regional porque cada vez que Japón lanza una idea o hace ver cierta capacidad de desarrollo militar en la lógica de un ejército ofensivo no defensivo porque hay que acordarse que la constitución dice que es defensivo aunque sabemos muy bien que Japón es el séptimo país que gasta más en armamento por lo tanto ahí también es relativamente subjetivo o a lo menos uno lo puede discutir ahora dicho eso cada vez que Japón tiene una actitud de estas características ¿cierto? como por ejemplo haber avisado que iba a comprar nuevos sistemas de antimisil o Eiji o Patriot o la modernización ¿cierto? de sus barcos de sus submarinos ¿qué es lo que sucede? nuevamente sale China ¿cierto? y dice cuidado cuidado Japón no se olvide que usted tiene una historia conmigo que la verdad que no tan solo no la hemos olvidado sino que además no la queremos olvidar y además usted no ha tenido la actitud política necesaria de disculparse como corresponde todo lo contrario en el sentido que todos los años ¿cierto? los primeros ministros van al templo a recordar a sus soldados y a quienes dieron su vida en la en la segunda guerra mundial una última cosa Samuel porque se me va el tiempo ya ¿es posible que en el backstage que no estemos viendo existan diálogos entre Estados Unidos y Corea del Norte bien directos y donde en el fondo una cosa es para la galería y otra muy distinta es la diplomacia? es posible porque las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad lo dejaron bastante claro dijo estamos hace larguísimo tiempo conversando ¿con quién? con los aliados no necesita se conversan todos los días pero conversando entonces ya es hora de pasar a la acción esto es retórica pero significa que tiene que haber más de algún tipo de contacto aunque sea en trastienda ahora todos esos contactos ¿qué están buscando? porque hay que ponerse un poco en la mentalidad de qué quiere Corea del Norte subsistencia ser considerado llevar adelante su programa por ningún motivo la unión con Corea del Sur vivir sacar algún tipo de ventaja eso es lo que le está complicando las sanciones es cierto las sanciones los tienen bastante ahorcados pero igual ha desarrollado desde hace mucho tiempo han sido acumulativas las sanciones en el Consejo de Seguridad y sin embargo ha desarrollado todo un programa de este tipo yo creo que estamos distraídos en alguna manera por el gran tema nuclear y con toda razón pero el problema de verdad es otro los problemas son los mismos de Corea del Norte que ha tenido siempre y la amenaza de Corea del Norte es convencional es mucho más grave y la amenaza como bien decía Rodrigo la convencional porque pasa da un paso y está en Corea del Sur entonces no va a atacar a China ¿no? pero ¿a quién va a atacar? al que tiene más cerca eso es la parte más complicada estamos medios mareados con razón con el gran problema nuclear pero yo creo que estamos en un escenario que sigue siendo el de siempre lo que más preocupa y con esto te cierro obvio es las soluciones son las de siempre o tenemos que tener una imaginación a un mundo internacional que se está moviendo de manera diferente ahí está la interrogante a los cuatro de nuevo muchas gracias por haber estado aquí en un nuevo capítulo de nuestra relación con Norcorea en nuestro siguiente capítulo que seguramente va a ser en dos días más en el informante nos volveremos a ver por lo menos algunas caras aquí se van a repetir gracias por haber estado aquí muchas gracias muchas gracias nosotros nos vamos a la pausa a la vuelta entre otras cosas le contamos qué pasa con la salud de cantante Tom Jones entramos a la recta final del programa nuestro sitio web 24horas.cl nuestro portal de noticias tiene destacado este nuevo ataque incendiario en la Araucanía de hecho el gobierno anunció una greya un hecho que se desarrolló en el sector de Mumalal el gobierno ya anunció que iba a presentar una acción judicial por ley de seguridad del estado un ataque que fue perpetrado por desconocidos en la región de la Araucanía que afectó un previo de la forestal Mininco todos los detalles están aquí en nuestro portal 24horas.cl a esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 7,8 grados y así se va a presentar martes y miércoles el pronóstico del tiempo nublado con 16 grados este martes miércoles despejado con 17 de máxima nos vamos con la música de esta figura Tom Jones De Laila es una extraordinaria canción una figura Sir Tom Jones además que nació en Gran Bretaña lo está cumpliendo 77 años tuvo que suspender una gira que tenía proyectada para Estados Unidos que comenzaba este miércoles es una figura que se ha visto afectado ya desde hace harto tiempo y persistentemente por problemas de garganta dicen algunas laringitis que son episodios cada vez más largos el tema es que no está claro si es esta la razón o una enfermedad mayor la que lo ha ayudado a suspender toda la gira que tenía proyectado una figura que siempre se ha visto muy sólida con un gran estado de salud 77 años digamos hoy por hoy es digamos alguien plenamente vigente con esa capacidad vocal además interpretativa que tiene un hombre que ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo bueno ahí está Tom Jones sin embargo enfermo y tuvo que suspender su gira con su música y el recuerdo de una de sus grandes canciones nos vamos le agradecemos el que nos haya acompañado nos juntamos mañana después de 24 horas central buenas noches my 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 Delilah why 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 Delilah Gracias por ver el video